bienvenidos amigos arrancamos con un nuevo vídeo ahora con las camisetas del fútbol brasilero recuerden que hay un tema legal con los jugadores del fútbol brasilero mientras que estamos viendo la muy linda camiseta de paranaense y el atlético mineiro galo el equipo galo vamos con atlético y el bahía recuerden que hay un tema legal con los jugadores mostrando jugadores genéricos como viene pasando se está tratando de resolver sobre todo los jugadores que están lo que tiene que ver con él con la conmebol así que próximamente podemos llegar a tener novedades de eso está bastante avanzado el tema pero bueno no es fácil todavía no lo pudieron oficializar pero estaría llegando los jugadores de fútbol brasilero por lo menos en lo que tiene que ver el apartado como después vamos a ver el tema de la liga brasilera está complicado pero supuestamente hubo avances y estaríamos pronto a poder tener los jugadores de la liga brasilera no lo puedo confirmar pero son las informaciones que llegaron últimamente hace mucho tiempo que se viene hablando de esto ahora habría un poco de esperanza local y visitante del juventud de juventud de mea que linda está me gustó bastante linda la camiseta está me gustó del juventud de santos y ponen a enseñar nuevamente son poquitos los equipos recuerden que tenemos corintians y demás palmeiras en lo que tiene que ver con el apartado de comebol señores liga brasilera esperemos que tengamos novedades con el tema de los jugadores brasileros pero estamos viendo pronto en un próximo vídeo donde acá en un loco 10